Tras la reunión mantenida entre representantes municipales y miembros del Ministerio de Fomento, se ha llegado a un acuerdo para que sea posible la colocación de una pasarela peatonal en la zona del Lidl. Por otro lado, se trató un asunto de especial interés para la localidad, como es la cesión de varios viales que redundarán en la mejora del tráfico en la zona costera del municipio. El alcalde de Manilva, Diego Urieta, y el Edil de Infraestructura y Obras, Mario Jiménez, han mantenido un encuentro con representantes del Ministerio de Fomento, donde se trataron varios asuntos de interés para el municipio. En dicho encuentro se habló de la solicitud de cesión de los viales, los accesos y el entorno de la Rotonda de San Luis de Sabinillas y la zona de aparcamientos de Playa Paraíso. Urieta considera fundamental regularizar los citados lugares, ya que el consistorio se está haciendo cargo del mantenimiento, la conservación, la iluminación, etcétera, y después no tiene potestad para realizar mejoras como pueden ser organizar, mejorar y habilitar la zona de parking de esta área. Esta solicitud a uno de los ministerios tiene como uno de sus puntos básicos el poder paliar la problemática en época estival que la zona de Playa Paraíso tiene. Los mismos vecinos se quejan de la situación por la que atraviesan al estar todo colapsado de vehículos con el peligro que eso entraña al estar paralelo a la carretera. Por todo ello, el próximo Pleno Extraordinario, convocado para el miércoles 26 de noviembre, se someterá a votación la aprobación de la solicitud para poder remitirla al Gobierno Central. Por otro lado, el alcalde de Manilva, en declaraciones a esta casa, ha adelantado que se ha obtenido el permiso necesario para poder colocar una pasarela peatonal en la zona comprendida entre el supermercado Lidl y La Noria, a fin de mejorar la seguridad para los viandantes. Importantísima reunión la mantenida esta mañana por el delegado de Infraestructura y Obras y yo mismo en calidad de alcalde, en la cual hemos mantenido una reunión muy fructífera para los intereses de todos los manilveños en relación a la posibilidad de montar una pasarela en lo que se conoce como la zona de acceso entre Lidl y la zona de la ONCE. Es un trabajo que desde hace algún tiempo el delegado de Obras, Mario Jiménez, está peleando con los distintos responsables del Ministerio de Fomento y os puedo anunciar, os puedo lanzar la primicia, de que hoy hemos conseguido la autorización por parte de este Ministerio para que el Ayuntamiento pueda acometer esta importante obra. Sabemos que es una demanda que requiere fundamentalmente la zona más occidental del núcleo urbano de Sabinilla, sabemos el tránsito que hay actualmente de personas por esta zona y de ahí que el Ayuntamiento, con medios propios, vaya a sacar en los próximos meses lo que es la licitación y en concurso público para la ejecución de esta importante obra. Deciros igualmente que el Ayuntamiento va a proceder también a solicitar la recepción y la cesión de lo que son los viales del entorno de Sabinilla, lo que conocemos como la zona de la gasolina de Sabinilla y lo que es la zona de Superson. Creo que es una importante mejora en nuestro programa estar, mejorar todo este entorno y entendemos que era una necesidad y una obligación que está demandando la ciudadanía. Deciros que seguimos trabajando por nuestro municipio, que no vamos a parar en cuanto a la necesidad de mejorar las infraestructuras y que por supuesto estamos atentos a las demandas de los ciudadanos y queremos seguir mejorando nuestro municipio. De esta manera el alcalde de Manilva y su equipo de gobierno siguen manteniendo contactos para conseguir, como resaltaba el primer edil, que Manilva siga avanzando con paso firme hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!